El milagro de la división del mar y entonces permitir que los B'nai Israel salientes de Mitzrayim pudiesen definitivamente establecer ya la distancia necesaria con todo el ejército egipcio que los perseguía. El Midrash, Midrash Tehilim, curiosamente asocia este milagro con la historia de la fuga de Yosef, de la esposa de Potifar, recordamos, ¿verdad?, en el libro de Bereshit, cuando ella intentó atraerlo a una relación ilícita. El Pazuk de Tehilim, 114.3, describe el milagro del mar con las palabras Hayam Ra'a Bayanos, el mar vio y huyó. Y el Midrash explica que el mar huyó, Bayanos, es decir, sus aguas se partieron cuando vio el mar, Ra'a Aronosh en Yosef, el ataúd de Yosef, que los B'nai Israel, y en este caso Moshe Rabbenu, había recordado de Jehová. La palabra Bayanos se utiliza también para describir la fuga de Yosef, de la esposa de Potifar, cuando ella ya lo casi amedrentó y lo había tomado de su prenda con el intento de seducirlo. Bayanos bayetzea jutsa. Y en ese momento Yosef decidió escapar, huir y salir afuera. Y por lo tanto el Midrash enseña que el mar huyó en mérito de la huida entonces de Yosef, de la esposa de Potifar. El Dibreye Hezkel sugiere una explicación profunda de los comentarios del Midrash, basado en un pasuk del libro de Yesha'iah, capítulo 57, que compara a los malvados con las olas de un océano. Veharrecha'im kayyam nirgash. Rashid en su comentario de Yesha'iah explica que así como las olas del océano intentan repetidamente extenderse más allá de los límites establecidos para ella, cuando sobrepasan la costa, y continúan sus esfuerzos a pesar de sus repetidos fracasos y los de sus compañeros, las olas que siguen después, de la misma manera, veharrecha'im kayyam nirgash, los malvados buscan obstinadamente violar los límites del comportamiento aceptable. La imagen de la orilla del mar entonces simboliza el deseo de los malhechores de extenderse más allá de los límites de la conducta apropiada, de liberarse de limitaciones y seguir sus viles deseos y anhelos. El de Breyhezken explica así, en forma muy original, que el midrash describe a Yosef y las olas del océano como dos modelos opuestos. Un modelo de moderación y un modelo de esfuerzos incesantes por traspasar los límites aceptados. Según un punto de vista de la Gemara, estamos hablando de la Gemara de Sotá, 36b, Yosef casi sucumbió a la tentación cuando fue atraído por la esposa de Potifar, pero logró abstenerse debido a su firme compromiso de permanecer dentro de los límites aceptados del comportamiento. A diferencia de las olas del océano que constantemente aspiran a exceder sus límites, el deseo de Yosef era limitarse a lo que es moralmente aceptable. La imagen de las aguas del océano retrocediendo al ver el mar de los juncos, el ataúd de Yosef, simboliza las tendencias polares opuestas de los malhechores representados por el mar y los justos, como Yosef. Mientras que los malvados buscan ir más allá de los límites aceptables y traspasar los límites del comportamiento apropiado, los justos buscan vivir con moderación, disfrutando de los placeres del mundo dentro de esos límites establecidos por el Creador y esforzándose siempre por respetar esos límites sin jamás superándolos. Hermosa idea que tenemos aquí una vez más en una perallar que nos renueva todo el ámbito de la viegulá definitiva de la tierra, de Egipto y la salida de Am Israel hacia esos límites que nos permiten, ante todo, ser mejores seres humanos. Shavu a todos. Gracias por acompañarnos.